Bueno Cacho, otra vez Paligüe presente con la federación y donde realmente la mano tuya se nota mucho porque los padres trabajan mucho y hay que dejar una buena imagen, ¿no? Bueno, lo más importante es siempre pensar en el club y bueno, el primer agradecimiento son los padres vos estuviste ayer con nosotros Ah, terrible Y más que padre, este año hubo una colaboración de los amigos Claro, porque no tienen jugadores en la escuela No, 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 son atorrantes amigos que son... Que aman el golf Que aman el golf, que aman a Paligüe y fueron los que colaboraron conmigo Bueno, aparte de los padres que hicieron, madres que tuvimos ahí que viste a trabajar Demarque y todas esas cosas Pero ese grupo de amigos es el primero que quiero estar agradecido Por supuesto, todo lo que sabe el club de Paligüe Es que lo hablamos todos los años, Cacho, cuando arranca el año Esta es la fecha donde la escuela de Paligüe tiene que estar presente Por supuesto, mirá, yo con Diego cuando agarré la escuela le dije El torneo de chicos para Paligüe es un honor patagónico Tiene que salir bien, tenemos 200 chicos jugando Fíjate la cantidad de chicos que hay acá Este torneo hemos tenido un poquito de problema del clima 12 lados seguidas Los chicos pararon el regimiento, algunos tuvieron problemas con el frío Bueno, como les dije yo, este frío es cosa medio de loco Yo tuve frío en mi casa, vos también Seguro, seguro Eso es algo normal Pero ha salido todo bien Acá tenemos representantes, hasta amigos Porque estos no son de Paligüe, ¿dónde son ustedes? De Comagüe De Comagüe, mirá ¿Cuántos kilómetros? ¿Y vos dónde sos? Comagüe Todo de Comagüe Son amigos de Cacho Y nosotros cuando vamos, vamos a jugar allá Esto es lo importante de un torneo de chicos Que nosotros tenemos, nuestros chicos son amigos entre ellos Entonces, eso es lo más importante Capaz que para en otro deporte, más mala competencia Acá hay un problema de amistad Y eso es lo que buscamos nosotros Paligüe, Comagüe, Paguchico, todo lo que tengan Que le agradecemos Bueno, le estamos dando la bienvenida y la despedida del torneo ¿Los clubes son conformes? Sí, sí Yo pienso que los clubes son conformes Viste la atención que le hicimos ayer ahí Dentro de lo que podemos nosotros Tratamos de tratarlo lo mejor O sea, Paligüe está abierto para todos los clubes que vienen con los chicos Hoy lo hablábamos con Joel y hacía hincapié también en tu presencia Para todos los clubes de la región Al ser Paligüe lo más grande que hay en Federación Hay chicos que todavía se sorprenden Y grandes se sorprenden de la estructura, ¿no? Claro, Paligüe tiene algo, por ejemplo, una cancha de un Pichampat Que de golpe el socio nuestro no le da importancia Pero para ellos es una novedad Porque no lo vieron nunca O sea, estamos en una mala época del año con la cancha Estamos con una cancha seca Pero tenemos 27 hoyos Tenemos un Driven Rans Tenemos una estructura Dos Pichampat Que yo no digo que sea envidia Con Patigrí Exacto, nosotros la tenemos Y ellos la pueden disfrutar Porque fíjate que están todos jugando Nosotros hoy tuvimos un problema fuerte que es la helada ¿No? Bueno, la categoría principiante nos quedaba sin jugar Gracias a la cancha de Pichampat están jugando Entonces eso es importante en un club tenerlo, ¿no? Y es importante que Paligüe lo sepa Exacto, sí, sí, sí Que Paligüe lo sepa y que Paligüe esté bien representada En este caso me toca a mí En otro caso, o sea, nosotros tratamos de hacer todas las cosas siempre pensando en Paligüe Bueno, la pregunta, ya que dijiste Y con esto cerramos Siempre decís vos que acá en este club De uno a Patagónico se empieza en el otro ¿Ya estás trabajando el año que viene? No sé si seguiré Yo diría casi, casi que este ¿No vas a seguir? No, en mi torneo despedida Viste, cumplir 60 años O sea, es un poco mi despedida de la escuela Voy a seguir apoyando la escuela Pero yo no creo que siga con la escuela Si vas a terminar con la escuela Sí, sí, sí Este año casi definitivo que termine con la escuela Voy a seguir viajando Voy a Neuquén con los chicos Porque tengo mi gran amigo Cargar Y apoyando el torneo Pero no creo que siga con la escuela A comer, vení Sí, sí, por supuesto Gracias, Cacho Gracias, un abrazo